Para concientizarnos, elijo querer. ¿Por qué? Porque además me interesa poder hablar con quien ahora tenemos en breve, si no me equivoco, del otro lado de la línea, con la médica Paola Nordwisk-Harwix. Uy, ¿cómo estoy hoy? Por favor, estoy mal, mal. Porque se dio todo un debate, tenía en la cabeza algunas cosas que estoy leyendo a la vez entre la computadora y el celular. Me decía un médico hace un tiempito atrás sobre lo que sucede cuando llega una persona con un tema de exceso de peso a un consultorio, me siento abordada, me siento observada, no quiero que me digan que tengo un problema de salud, cuando lo único que quiero es que respeten mi estética y mi cuerpo. De todo esto vamos a poder hablar con ella. Con la doctora Paola Hardwix. No sé si está bien el apellido. Hola, Paola, ¿cómo estás? Sara Di Tomaso te saluda en tercer tiempo. Hola, Sara, ¿cómo estás? Sí, perfecto. Gracias por contactarme. No, bueno. Estamos haciendo 20 cosas a la vez, pero bueno, es el primer programa del año. 21 años al aire y el primer programa del año. Así que si nos equivocamos, está más que permitido. ¿Usted qué dice, doctora? Absolutamente. Absolutamente. Bueno, más allá de adentrarnos en los números, El Hijo Querer es una campaña que la hicieron en conjunto entre... La Sociedad de Nutrición, Argentina de Nutrición, como bien decías y el laboratorio uno a un ordis. Y la idea es tratar de entender que hoy las personas que viven con obesidad no eligen tener obesidad, que la obesidad no es un tema de voluntad, que muchas veces, a veces inclusive uno va al médico y le dice, bueno, tenés que bajar de peso, dale, ponle voluntad, come menos, movete más. No es tan sencilla la ecuación. La enfermedad de la obesidad es algo multifactorial que interviene desde los hábitos, la cultura, el medio ambiente, el entorno, la genética, obviamente, pero por sobre todo las cosas, nuestro entorno con el cual nos rodeamos y muchas veces podemos sustentar por cambiar algunos entornos y muchas cosas y muchas veces cuesta mucho más. Y también tenemos que entender que las personas con obesidad tienen más dificultad para tomar decisiones a la hora de elegir un plato de comida o elegir parar cuando tiene una porción de algo que nos gusta. Y esta promoción del plan del hijo que debe de esta campaña que se hizo, tiene que ver con que el cuerpo, no tenemos que hablar del cuerpo del otro, si eso es más que claro. Pero sí también el hijo querer escucharte y el hijo ofrecerte ayuda para que puedas estar mejor, porque la obesidad no es un tema estético, es un tema de salud. La obesidad es una enfermedad y la tenemos que tratar como cualquier otra enfermedad crónica, así como la diabetes, la hipertensión, la depresión, la obesidad debe de ser tratada y abordada desde lo que nosotros llamamos un enfoque multifactorial o un enfoque, digamos, transdisciplinario, donde tenemos al médico que se dice una obesidad, al médico clínico, al psicólogo, al psiquiatra cuando hace falta, al profesor actividad física, la mirada de la nutricionista para que arme un plan a medida, todo esto tiene que ver con que nosotros queremos ayudar a los pacientes a que puedan evitar otra frustración y poder acompañarlos cuando sea necesario, con todas las técnicas que sabemos que se pueden utilizar con nuestros pacientes y además agregar fármacos que sabemos que son seguros y eficaces a la hora de plantear un tratamiento para la obesidad como enfermedad crónica. En Argentina se estima que una de cada cuatro personas tiene obesidad y es el tercer país en toda la región con mayor tasa de incidencia. Dos preguntas en una. ¿Esto fue un corrimiento en los últimos años? ¿Desde cuándo y por qué? Mirá, las encuestas nacionales del sector de riesgo nos muestran una tendencia ascendente, cada vez el 60% de la población de Argentina tiene o sobrepeso o obesidad, y como bien decías, una de cuatro tiene obesidad. Entonces el punto es que fue creciendo en el tiempo, yo creo que estos datos que tenemos en 2018 nos dejan afuera un aspecto que es la pandemia, que muchas personas con el estar encerrados y con distintos aspectos emocionales probablemente hayan también tenido un disbalancio en su alimentación y haya aumentado aún más este porcentaje. Y creo que también tiene que ver con que uno tiene una sobreoferta de alimentos, todo es una gran disponibilidad, porque cuando se levanta el teléfono o manda un mensaje, tiene un delivery, nos movemos menos, las encuestas también nos muestran que cae más sedentarismo a nuestros hábitos, y lo más preocupante es que esto empiece en los chicos y adolescentes. Y cuando ya empezamos desde muy temprana edad a tener sobrepeso o obesidad, las complicaciones de los adultos que vienen a presentarse con la obesidad, como la diabetes, la hipertensión, la interacción del colesterol, el hígado-brazo, el apne al sueño, las complicaciones mecánicas, empiezan a aparecer en edades muy tempranas. Si vemos chicos con 10-12 años que tienen obesidad, que pueden tener diabetes tipo 2. Que no es la diabetes tipo 1 o la insulina, sino que es diabetes tipo 2, porque el organismo no está funcionando bien en la regulación de la glucosa en sangre y en el funcionamiento de este páncreas, que empieza a trabajar de manera insuficiente. Entonces, hoy tenemos que trabajar en la prevención, como cardióloga creo que nosotros que lo que queremos es evitar que el paciente llegue a la instancia de la complicación, del infarto, de la insuficiencia cardiovascular, de la insuficiencia cardíaca, de la arritmia, que son estadios que avanzan con el tiempo si uno no hace algo con este tema de la obesidad, y también evitar que el paciente tenga complicaciones en el hígado, porque esto te ha ido a brazo, evitar que el riñón también tenga su complicación, porque también afecta el riñón, y tiene que ver con la calidad de vida, porque una persona que tiene obesidad, que vive con obesidad posiblemente tenga alguna posible más riesgo de tener depresión, alguna alteración de su ánimo, las complicaciones mecánicas, valores articulares. Entonces, todo ese abordaje debemos hacerlo de manera integral y trabajar en la prevención para que podamos hacer cosas a la altura de cada paciente, como un traje a medida, con la intervención de Actuar Ahora y Elijo Ayudar. Doctora, estamos hablando con la doctora Paola Harwix, con esta campaña que tiene que ver en alianza entre el Laboratorio Novo Nordisk y la Sociedad de Nutrición. La pregunta también, el año pasado yo escribí para esta época una nota extensa, porque me parecía no prudente una campaña que hizo una, no sé si es una ONG o un medio, mujeres que no fueron tapa, una campaña soltá la panza, ¿no? La verdad que me gané algunos que otros enemigos, porque me parecía que era un poco irresponsable que no estuvieran médicos en ese sentido y que solamente fuera lo estético, ¿no? Muchos médicos planteaban que era muy difícil en este contexto abordar el tema de la obesidad como salud, sobre todo con nuevos modelos, modelos donde prácticamente está el tema de las modelos plus size, bueno, y así sucesivamente tiene que ver con entre lo cultural, para mi criterio, y lo médico. ¿Quién gana? A ver, yo creo que nosotros tenemos que aprender a escuchar a los pacientes, a comprender y a no juzgar. Creo que ese es el primer paso. Y sí ofrecer ayuda, porque realmente la obesidad... Hola. Sí, sí, ahí se cortó. Se cortó. Sí, no, lo que te decía es que tenemos que aprender a escuchar y a entender que podemos ofrecer una ayuda para que se sientan mejor, porque la obesidad no es un tema estético, no es un tema de panza, es un tema de salud, que va más allá de lo estético y de la voluntad del paciente. Sí, y el respeto y la responsabilidad, y cómo uno trabaja con honestidad como profesionales, nos va a permitir tener una ayuda diferente al paciente. Y no tengo duda que el paciente que vive con obesidad, posiblemente en algún momento se haya planteado alguna estrategia para lograr perder peso y haya tenido éxito, o fracasado, o es la historia natural de la obesidad. Por eso el abordaje tiene que... Se corta la comunicación. Vamos a ver si... 14.45. Bueno, si podemos reconectar con la doctora Paola Harwix, ahí te contaba, ¿no? El 4 de marzo fue el Día Internacional de la Lucha contra la Obesidad. Respetar al paciente, pero sí tener un marco de realidad. Ese marco de realidad tiene que ver con un tema que la obesidad es un tema de salud. Y todo lo que esto implica hoy, todo lo que aborda el tema de salud, las prepagas, lo inaccesible de algunas prepagas a la hora de que si hay un tema de salud como este, si no lo tomaste antes, es un poco difícil que te tomen. Y el tema también de lo público, ¿no? ¿Cuánto de lo público en este sentido me puede acompañar? Por el otro lado también las terapias, porque hoy hacer terapia también es una moneda y acompañar una situación de obesidad también es muy importante que se aborde el tema de terapia. Vamos a ver si podemos despedirnos de la doctora Paola Harwix. ¿Estás ahí, Paola? Aquí estoy, aquí estoy. Bueno, se cortó. El otro tema también que aborda en esta coyuntura, en esta economía, en este momento muy complejo de la economía, es el tema del acceso a la salud. La terapia, olvídalo, ¿no? Porque es muy difícil. ¿Cómo se hace si no hay acceso para cuidarse? A ver, esa es una pregunta difícil de contestar porque es verdad que el acceso es complejo, todo tiene su dificultad. Hay igualmente algunas instituciones y hospitales donde también se trabaja desde lo grupal y desde la educación alimentaria y creo que por eso es tan importante trabajar en lo que es la prevención primaria y con la educación desde la escuela. Sabemos que los chicos, el mejor momento que tienen para aprender es que la etapa de jardín de infantes y primaria. Empezar ahí a trabajar con la concientización de los hábitos de los alimentos saludables va a ser algo muy importante y obviamente trabajar con la familia porque no solamente se mueven los cambios si uno trabaja individualmente con la persona que tiene en esta situación obesidad. Pero creo que es un trabajo de todos, estamos atravesando momentos difíciles, pero no creo que sea imposible. Lo más importante es tomar conciencia de la situación, de que la obesidad es una enfermedad y que con mucho respeto vamos a trabajar en su abordaje. Paola, para despedirte, me quedo esto pendiente cuando se cortó. ¿A qué llamamos exceso de peso y cuándo una persona tiene obesidad? Mira, la definición es muy clara en cuanto a lo que se usa actualmente para definir. Es lo que llamamos el índice de masa corporal, que es un cálculo que se hace el peso dividido la altura al cuadrado y el dato. Cuando el IMCO, el índice de masa corporal, es superior a 30, definimos a la persona que se encuentra en un rango de obesidad. Ahora bien, una persona que tiene un índice de masa corporal elevado puede también tener una gran masa muscular y no tener un exceso de grasa. Así que lo importante que vamos a hacer, que es más fácil, es medir con un centímetro el perímetro de cintura a la altura del ombligo y de esa manera saber si ese perímetro de cintura con un centímetro alrededor del ombligo nos da más que 88 centímetros en la mujer y más de 102 centímetros en el hombre, nos tiene que poner una alerta de que esa situación es una situación diferente, que es una obesidad localizada en la zona central del cuerpo y se puede asociar a más alteraciones metabólicas, a más diabetes, a hipertensión. Entonces, con este patrón de medir simplemente con un centímetro podemos tener un acercamiento más certero al riesgo que tiene esa persona. Entonces, más de 88 centímetros la cintura en la mujer, el perímetro, o sea, tomarme la medida del perímetro de la cintura mujer a la altura del ombligo a la altura del ombligo y más de 102 en el varón, cuando despliego es una alerta. Exactamente. Ese es un buen comienzo para concientizar. Para concientizar y buena alimentación, lo posible, con una economía... Y ejercicio. Y ejercicio, y ejercicio, aunque sea caminar todos los días. Paola Harwix, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Sí, un placer, un gran placer. Gracias. Esta alianza que hizo un laboratorio interesante, la consigna, elijo querer. Porque uno si tiene amigos, parientes que están en una situación de salud o de exceso de peso, de sobrepeso, sabemos que es un poco difícil abordarlo, requiere mucho acompañamiento. Gracias.